Hola que tal somos tus amigos Los Negrete Te invitamos para que veas, disfrutes y sigas siendo parte de la historia de Negrete Hola que tal nosotros somos desde Meritito, San Felipe, Torres, Mucha, Guanajuato, México Contentísimos presentándote una de las nuevas producciones de Negrete Del señor José Alfredo Jiménez Con mucho cariño para todos ustedes Suena bonito, suena Negrete Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y agárrese, primo Por lo Negrete, compadre Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y volar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo tiempo por lo que quiero Gracias por ver el video.